35, hijo de puta, 150 Tengo un revolver nomás Tengo un revolver nomás Una ballesta No, estoy re lejos, no llego, ahora voy Pero no llegaba No, está re chiteado ese Está re chiteado ese Steal en contra Bajo porque me pongo todo en la cabeza ¿Quién está chiteado? Si es un choto Es un choto, lo agarré yo y lo rompí la cajeta Está la cabeza, la cabeza, la cabeza No, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Mira como va a estar chupando para ahí Un pedo vieja parece eso Si, viste Aquificación Cálaga Tengo que estar en casa Pégale, pégale Cuenta que Pégale ¡Suscríbete! 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!